Hola, nosotras somos Marta y Lucía, somos las fundadoras de Moab. Moab es una aplicación para conocer gente creada por mujeres y diseñada especialmente para que ellas encuentren lo que están buscando. Para nosotras las chicas son nuestra prioridad, por eso ellas entran primero y seleccionan a los chicos que puedan acceder en la app. También es muy importante que confíen en ellos y por tanto ellas saben con cuántas otras chicas hablan al mismo tiempo. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues está claro que los hombres y las mujeres somos diferentes y por tanto necesitamos soluciones diferentes. En el mercado del dating online hay un desequilibrio muy fuerte entre hombres y mujeres ya que solamente el 35% de ellos son chicas. Nuestro objetivo es equilibrarlo. Ahora mismo estamos trabajando en el espacio de crowdworking de Telefónica Open Future. La app ya está disponible en el App Store y os invitamos a todos a que os la descarguéis y empecéis a disfrutar de la experiencia Moab. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!